Música El segundo país, porque he estado mucho tiempo allá, Brasil No, realmente es un país muy lindo, muy lindo, muy acogedor La gente, increíble, por eso estoy sin miedo también aquí Muy bien recibido Y bueno, es más que un homenaje para este lindo país Música 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 Bueno, muchas gracias, ahora quiero invitar nuevamente a mi querido primo Para que con la manito, con una percusión A ver, perdón, yo he sido raro, no pude Quiero dedicarles una linda cueca chiquisaqueña Yo creo que es así, si te animas a bailar Eh, con esa ingracia Jala para la cueca chiquisaqueña, si te animas por favor Ale, pero con tu mamita Bueno, esta cueca se llama C de amor Y es de un gran compositor, como es Miguel Ángel Alvánda Ahí está, se está animando Eso es, muchas gracias Ahí está, entonces se va a la primerita Música 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 Bueno, seguimos con las cuequitas Vamos con esta otra que también es muy conocida Primera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!